La mujer que siempre quise ser no se pasa la vida en un gimnasio. Se pasa el día en su mundo imaginario inventando paranoias que harían creer a los escépticos en una utopía plausible. Ella no sabe coser, pero no da puntadas sin hilo. Tiene la lengua afilada y los ojos como espadas, brillantes de acero. No se preocupa mucho por su pelo porque lo lleva siempre suelto al ritmo de las olas o del viento. Lo que toque, lo que le toque el alma por lo menos. Sé que hunde los pies en la calma a pesar de la guerra en el pecho. Papel gana piedra, pero piedra es mirlo muerto, eso siempre lo ha sabido. Hacerse la tonta nunca serlo, no lo olvides. Pero tienes tanta garra que atraviesas las pantallas, las paredes, las murallas. Y es que tienes tanta chispa que te basta una mirada para prender la llama. Y que arda, que todo arda. Porque cada vez que callas guardo duelo porque la vida se hace amarga. Ten presente que tu saliva crea puentes. Agujeros espaciotemporales y auroras boreales. Espero que aún seas creyente. En las zorras y en la sangre, en tu culo por lo menos, piénsalo. Sería divertido declararse a los setenta nalga agreyente. Defensora cérrima del cuarto trasero. Creo que aún más extraños se han visto, supongo. Y yo no sé cómo se declara, si soltera o casada. Ni su estilo ni su cara, eso no es lo importante. Solo sé que le queman las entrañas. Se hace collares con las balas y llora a mares y la dañas. Leona de ojos vivaces que pelea por los suyos, diente a diente. Espero que no temas a la muerte y te encuentres donde pares. Que no te encadenes a la suerte y disfrutes de todos los manjares. Que dinamites las esencias y delimites lo innombrable. Muchacha de ojos tristes, tienes el mundo tras tus andares. Aplausos. 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 Aplausos.